Ayer le dije a mi compadre Que yo quería un amor Pero es que sean flacas y chaparra Porque gorda no Ayer le dije a mi compadre Que yo quería un amor Pero es que sean flacas y chaparra Porque gorda no Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero es que sean flacas compadre Porque gorda no Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero es que sean flacas compadre Porque gorda no Compadre, oye compadre A ver dime La gordita y quieren vestirse y también de Chambelán Si no solo compran compadre se van a enojar La gordita y quieren vestirse y también de Chambelán Si no solo compran compadre se van a enojar Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero es que sea flaca compadre porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero es que sea flaca compadre porque gorda no Si la flaca izquierda se pisa y también de Chambelán Como medio metro en la casa ya se les va a sobrar Si la flaca izquierda se pisa y también de Chambelán Como medio metro en la casa ya se les va a sobrar Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero es que sea flaca compadre porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero es que sea flaca compadre porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor